hola y bienvenidos a nuestro nuevo espacio de invento y te preguntarás que este invento de qué trata pues te doy un pequeño resumen esta idea fue creada para compartir diferentes proyectos experimentos y ocurrencias en los cuales podamos aprender de una manera divertida con diferentes cosas que podamos encontrar por ahí o que podamos crear y bueno sin darle más vueltas al asunto vamos directo al grano a nuestro primer proyecto y ya lo están viendo por ahí este mismo este que está aquí cuando estaba buscando ideas de qué presentar en nuestro primer contenido a ustedes me tope con este juguete me parece interesante por la dinámica del mismo y te cuento de qué trata y cómo funciona pues este juguete está dirigido al niño de cinco años o más y su dinámica es la siguiente es un volcán el cual te trae un pot o huevito y vas introducir dentro del volcán y vas a añadirle agua que pasa que al añadirle el agua éste va a crear una reacción y va a crear o simular lava provocando que haga hablaban lo mismo que hace un volcán a erupción y se derrame en la lava por el por fuera pero no tan solamente queda ahí lo del volcán que hay erupción sino que este pot o huevito trae una criatura sorpresa y me parece interesante verdad yo dije guau qué chévere vamos a probarlo y no solamente eso sino que hay hasta 100 de esas criaturas que puedes coleccionar porque estos huevit o pot que ven aquí también lo venden aparte este individual que puedes comprar y seguir utilizando el volcán bueno ya que le conté la dinámica vamos a ver qué trae nuestra caja vamos a abrirle vamos a hacer un boxing rápido para acá para ver qué trae tenemos la base del volcán y tenemos unos papeles por acá entiendo que son las instrucciones y la caja vamos a sacar esto de acá aquí tenemos la base del volcán y el huevito y es pesado no es tan ligero dejar esto acá y aquí tenemos las instrucciones oh qué chévere aparte de las instrucciones de decirte verdad cómo se va a estar realizando este el experimento con el volcán te da otros experimentos adicionales de cómo crear este lava de otra forma y adicional cómo hacer estos huevitos o sea la bolita como tal para crear el efecto que vamos nosotros está realizando cuando lo probemos está bien interesante adicional vamos a ver ok te trae como un póster donde están las diferentes especies ok y veo que están está clasificada en tres áreas diferentes y aquí es verdad están por grupito tienen unos nombres en particulares qué chévere esto también lo puedes utilizar para si vas a seguir coleccionando lo puedes poner una libreta pues en la puerta del cuarto el lugar que tú más guste y adicional ok tenemos la guía nuevamente más pequeñita y también aquí te los tiene como este clasificado como comunes raro y ultra raro y adicional tiene un experimento en la parte de atrás que solamente no es el volcán sino que te trae otro experimento este es con un huevo y puedes realizarlo también en tu casa y bueno ya que sabemos cómo es la dinámica de esto vamos al mambo sin dar más vueltas vamos a hablar a probar nuestra nuestro experimento pero antes de que sigamos espera espera es importante que este tipo de experimento como un juguete es para niños menor de edad obvio este lo hagamos con la supervisión de un adulto y adicional como vamos a estar trabajando con este huevito y va a ser una reacción podemos utilizar gafas protectoras que puedes conseguir en tiendas por departamento o una ferretería o de igual manera guantes y otra cosita que pude notar como veo que esto se va a derramar al provocar la erupción vamos a podemos utilizar papel toalla o un baño o un bowl amplio donde podamos verla poner la base del volcán y al momento de caer le echemos el agua para verla descubrir que tenemos aquí adentro y esto va a ser su reacción y se va a desbordar pues es que de en el área que estamos trabajando y no hagamos desordes y así ayudamos a mamá a mantener el área recogida y bueno ahora sí vamos a ver qué nos depara nuestro volcán que criatura sorpresa vamos a tener acompañados bueno ya estamos aquí preparados tenemos el agua guantes las gafas protector aunque no me vean y tengo por aquí el póster para clasificarlo cuando descubramos nuestra criaturita y tenemos el volcán conseguí esta base de aluminio que se utilizan para hacer galletas y otras cosas para entonces verdad cuando se derrame y haga la erupción pues se se desborde ahí y no me haga reguero vamos a ponerle los guantes para verdad ver descubrir qué criatura no vas a estar tocando y poder clasificarla con nuestro póster ya estamos aquí vamos a sacarla de la base del papelito este este vamos a utilizar una tijera para esto importante un adulto que sea quien verdad ayude a abrir el huevito porque el plástico ese está durito aquí está no estoy sacando y ay 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 vamos a depositarlo y ahora si llego el momento de la verdad vamos a ver cómo funciona esto vamos a añadirle el agua poco a poco ahí está mira mira qué chévere mira ay qué brutal mira eso qué efecto se está desbordando guau qué brutal hay me encanta mucho un poquito más mira mira cómo está subiendo antes que le echemos más mira está haciendo burbujitas qué juguete más interesante para compartir con los niños y hace de una vez verdad le enseñamos sobre volcanes y su vela su dinámica me parece un excelente juguete para tocar este tema de ciencia sobre los volcanes qué chévere vamos a seguir añadiendo un poquito más de agua ahí siendo su efecto mira qué brutal mira sigue subiendo siguen poco a poco sigue subiendo vamos a verla esperar que siga haciendo su efecto de erupción y se siga derramando hasta que se disuelva nuestra criatura misteriosa que está esperando por nosotros está ahí adentro guardadita y bueno ya que estamos esperando esto vamos a aprender algo de un volcán sabemos que un volcán es una montaña o cerro que tiene una apertura por la cual pueden escapar materiales gaseosos líquidos y sólidos desde el interior de la tierra y está compuesto por la cámara matemática chimenea cráter y cono volcánico mira qué cosa más interesante o manca vamos a ver muchas demás aguita para que siga disolviéndose mira eso mira 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 qué chévere y sigue sigue haciendo el bóbulo sigue haciendo burbujas sigue este descubriendo lo que hay dentro de nuestro huevito que introducimos en el volcán ven por qué es importante poner la base en la parte de abajo porque esto se va a derramar y va a seguir botando todo lo que le echemos el agua acá va en la base de su efecto y se va a derramar y vamos a evitar hacer el regreso a mamá por eso es importante ponerle algo en la parte de abajo mira eso mira uy 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 qué chévere qué chévere vamos a ir echando un poquito más de agua estoy ansiosa por conocer qué criatura nos tocó vamos a ver vamos a dejar un ratito ahí en lo que hace todo su efecto vamos a ver vamos a ver qué bruta vamos a darle par de segunditos más para que siga podemos este volver a echar un poquito más de agua no sigue espérate vamos a ver sigue haciendo su burbujita mira que es brutal el efecto y como cae por acá qué chévere en el papelito que le había mencionado anteriormente este que ven aquí aquí aparte de las instrucciones de verdad cómo hacer la dinámica te trae otros experimentos de cómo crear el huevito o te dice los ingredientes que necesita y todo o sea que podemos re usarlo este creando la bolita y podemos hasta añadirle dentro de la bolita un muñequito sorpresa verdad para entonces así continuar la dinámica con nuestros niños y está chévere y de igual manera también te trae otros que no necesariamente tienes que ser la vuelta sino que te hace una mezcla más sencilla y también te hace este efecto para aplicar algo de una forma dinámica y divertida esa clase de ciencia cuando estamos hablando de volcanes esto me parece brutal excelente opción para ese tipo de tema vamos a seguir echando un poquito más de agua vamos a ver si se habrá disuelto a mira ya está flotando mira qué chévere está ahí mismo verá cuando miralo aquí miralo acá miralo acá miralo acá miralo acá miralo acá miralo acá oh my gosh qué fantástico traje una servilleta no sé si se la mencioné anteriormente para en este momento verdad podamos secar mirar nuestra criatura misteriosa verá un poco de ese residuo aquí está ven como ven viene dentro de un de un plastiquito para protegerla verá mantener la parte vamos a secarla vamos a secarla vamos a sacar por acá sacar esto para acá acá vamos a quitando los guantes para entonces vamos a ver qué criatura nos tocó aquí está oh me parece un alien mira qué chévere mira qué cosa más cute mira eso un alien un mini alien violeta bueno bueno vamos a ver ahora a qué este a qué especie pertenece para poder identificarlo vamos a echar esto para acá vamos a identificar nuestro alien para ver a qué especie pertenece a qué especie pertenece el alien alien ok ya lo identifique está acá para que puedan ver pertenece a este grupo que está acá se llama astrolite el grupo se llama la especie se llama astrolite y el muñequito el alien que nos tocó este se llama cosmo 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 bienvenido al clan mira que cute les presento a cosmo y bueno hasta aquí llegamos con nuestro experimento bueno ya hemos llegado a nuestra parte final de este vídeo qué pena verdad pero nada este es el comienzo de muchos más si dios lo permite te invito a que si te gustó lo que compartimos acá nos sigas en facebook de invento o instagram de invento o nuestra página de youtube como lo están viendo por acá y nada sabes también que puede darle share en nuestras diferentes páginas de sociales para que al igual que tú este otras personas se puedan beneficiar de estos pequeñas cápsulas o vídeos verdad donde vamos a estar presentando diferentes cosas de una manera divertida y educativa y nada gracias por volvernos sería hasta la próxima y y y y y y y